La mañana en que vengo a saludarte Te escribimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya que me amas, que me guste, que me guste Que me guste, que me guste, que me guste Que me guste, que me guste Esta foto en grabación Y que me guste, que me guste Que me guste, que me guste Que me guste, que me guste La Vigilomba, Vigil, Miguel ¡Bra, bra, bra! ¡Esta está el mundo! ¡Esta está el mundo!